Las averiguaciones se desarrollaron por varios meses a cargo de la Unidad de Control de Fraude contra el Medicaid de la Oficina de la Fiscal General de la Florida, Ashley Moody. A Birna Granados le fueron leídos sus cargos durante su comparecencia en corte. Igualmente a su hija Andrea Lozada Granados, en ambos casos les otorgaron el beneficio de la fianza para que enfrenten el juicio en libertad. Considerando la naturaleza del delito en el que presuntamente tienen responsabilidad, deberán demostrar ante la corte que el dinero con el que paguen sus fianzas provenga de una fuente legítima y en ambos casos además. Tiene que entregar sus documentos de viajar, su pasaporte con la Secretaría del Tribunal antes de depositar su fianza. En las investigaciones de la Fiscalía se revela que habrían cobrado terapias físicas a por lo menos seis pacientes de un centro de ancianos en Miami, pero sin prestar efectivamente este servicio. Los investigadores hablaron con los pacientes, los cuales dijeron no haber sido sometidos a ningún tipo de procedimiento médico de esta naturaleza y otros ni siquiera asistían a la Casa de Cuidados de Salud vinculada a este caso. Las acusadas habrían sobornado a supuestos pacientes para que presentaran reclamos ante el Medicaid. Incluso habrían también falsificado información personal de pacientes con el propósito de defraudar al sistema de salud de Estados Unidos. Si son halladas culpables de este presunto fraude, pudieran recibir penas de hasta 30 años de prisión. Freddy Machado, Noticias Estrella TV.